Nunca he tenido un puesto clave en la historia de España. Si lo hubiera tenido, probablemente las cosas hubieran salido de otro modo. Con estas palabras, el general Díez Alegría recibía a la prensa tras ser nombrado miembro de la Real Academia Española en 1978, ocho años antes de que fuera designado jefe del alto estado mayor, cargo del que fue cesado en 1974 por los rumores de las supuestas reuniones mantenidas con Carrillo y Ceauchescu. Un militar aperturista en la época de Franco que luchó por la compenetración del ejército con el pueblo, considerado otro eventual tutor de la democracia más o menos encubierto. Hermano del también militar Luis Díez Alegría y del sacerdote jesuita José María Díez Alegría y gran allegado de Gutiérrez Mellado. Hoy, su hijo Fernando Díez Alegría rememora la figura de su padre. Mira, esta, por lo joven que está, es la época de Príncipe. Estas son solo fotos de genes que hizo. Mi padre, además, políticamente nunca estuvo interesado en nada. Él era un hombre con muchas inquietudes intelectuales, era muy militar, era muy disciplinado, pero separaba totalmente la disciplina militar de la política o de cualquier otra cosa. Yo creo que mi padre ascendió a comandante. Él estuvo mucho con el general García Baliño en aquella época y anduvo huido por el norte y anduvo en la campaña de Teruel. Sé poco de su época de la guerra porque nunca, en mi casa, nunca hemos sido muy militares ninguno y él mismo no ejerció nunca como como militar como padre de familia. Hacia los años cuarenta, finales de los cuarenta o por ahí, fue nombrado agregado militar a la embajada de Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en aquella época, era donde se cocían las habas. Fue su primera etapa importante fuera de España, que aquí el ejército estaba insistematizado y tal. Y allí, además, en aquel momento en la embajada, pues había una gente culturalmente interesante. Estaba Antonio Escotado, que era escritor y poeta. Estaba Manuel Augusto García Viñolas, que fue el creador del nodo de aquella época. De embajador estaba el conde de Casas Rojas e, internacionalmente, de las otras embajadas. Y eso, pues también había una gente interesante y cultivada que luego tuvieron, digamos, alguna continuidad como amistad en los años que siguieron. Cuando ya se hablaba de una posible sucesión de Franco y tal, saliese su nombre a relucir mucho en el Financial Times o en distintos periódicos americanos, pues se miraba con un poco de recelo. Jóvenes y ancianos, mujeres y niñas, obreros y labradores, hombres de la ciudad y del campo, se han dado cita en Madrid para rendir a Franco este debido homenaje. Tras su etapa en la embajada de Río de Janeiro, el militar Tillez Alegría regresó a España, momento en el que fue nombrado jefe de la Escuela Superior del Ejército y, posteriormente, jefe del alto Estado Mayor en 1974. Pero los rumores de las supuestas reuniones con Chauchescu y Santiago Carrillo, por aquel entonces secretario general del Partido Comunista en España, supusieron la destitución de su cargo. Solicito permiso para verse con Santiago Carrillo, que se encontraba por allí, que coincidían los dos. Se le denegó y entonces no le llegó a ver. Entonces tal vez hubo esa intención y de eso salió el que se habían visto, pero no se llevaron a ver. Tal vez hubo una mala intención, pero sí estaban ya todos los ministros ultras militares un poco en contra de todo. Y entonces un viaje a Romanía, mi padre que tenía sello de liberal, mi tío que había sido director de la Guardia Civil y había ahí un tándem entre los dos, que era muy temido por todos estos ultras, pues probablemente provocaría cosas de estas y dichos de estos. El viaje no era provocado para ver a Chauchescu, el viaje había sido estructurado en torno a una ficticia, bueno, tuvo, creo, fue real, pero una visita de mi madre a la doctora Aslan, que estaba allí. Y entonces se estructuró todo esto. Que se vieron, indudablemente. Incluso recibió de regalo una cabeza de ciervo que era una preciosidad y que se nos robó. Después nos la robaron. Razón no se la quedarían. Hay una circular en la que figuran una serie de razonamientos más o menos válidos. Pero precisamente cuando mi padre cesó al volver a España, fue a ver a Franco para despedirse, para notificarle el viaje y tal. Y una de las preguntas que le hizo Franco después de exponerle mi padre todo el viaje y todo, fue ¿y cómo se explica usted que el presidente Arias haya pedido su destitución? Y que no mi padre a eso no supo qué contestarle. Daba la imagen liberal del ejército que no la tenía. Entonces, bueno, en los principios del actual rey Juan Carlos, cuando era principio, pues mi padre se entrevistó varias veces con él y desempeñaba misiones más o menos secretas, por ejemplo, en Marruecos, con el rey Hassan y eso, se tuvo que desplazar varias veces en avión privado y eso, por situaciones y por consultas. Cuando Franco estaba ya prácticamente en sus últimos momentos, Fraga estaba de embajador en Londres. Y mi padre viajó a Londres porque yo estaba en aquella época destinado a Londres y estuvimos juntos allí un mes. Durante esa época, Fraga desde Londres veía la inminente muerte de Franco y en su mente estaba la de formar un triunvirato consigo mismo al frente del país de la defensa, Areilza al frente de asuntos exteriores y mi padre tal vez al frente del ejército. Fue a ver a don Juan para apoyar su apoyo al actual rey Juan Carlos y tal, que abandonase la idea de que el ejército le iba a apoyar porque apoyaba a su hijo. Y fue a su piso a París, le abrió doña Mercedes la puerta y tuvieron esa entrevista. Y esa entrevista se pactó por lo visto a espaldas de Aria, que se enfadó mucho e incluso amenazó con dimitir al enterarse del viaje de mi padre a París. Yo lo hice más que cumplí conmigo. A ver, era el único militar de carrera que había allí y me hice, como digo siempre, traté de hacer lo que va bien y se llama cadena general. Una vez que Gutiérrez Mellado fue nombrado ministro, vicepresidente con Suárez y tal, la relación con mi padre prácticamente cesó. Y solo a posteriori volvieron a tener relación o lo que sea. Tras su muerte, el 3 de febrero de 1987, el legado de su padre ha pasado a Fernando, su hijo, que muestra orgulloso a las andaduras de su padre. Un militar que, pese a los numerosos cargos que desempeñó a lo largo de su vida, supo mantener la sencillez, rectitud, sobriedad y el cariño de muchos. Pues eso, muchas cosas.